Empieza la primera rispidez, porque Charlotte Canigia la manda a Lola a la torre a hacerse unos toques. A Lola que tiene 14 años. Bueno, a hacerse unos toquecitos. Igual a mí me da pena, porque se acuerdan que cuando Lola estaba acá le hablamos de la rivalidad entre sus mamás. Dijo, eso es problema de nuestras mamás. Yo la amo a Charlotte. La amaba, la amaba. La amo, dijo, porque le divierte, le gusta verla en el reality. No, no sabe si serían amigas, pero dijo, yo la amo, me parece buena onda, graciosa. Y Charlotte salió y le dio con todo. Sí, imagínense cuando la madre se enteró, porque le fuimos a contar nosotros, ¿no? Obviamente, que Charlotte Canigia la mandó a operarse la cara. Imagínense lo que dijo Janina la torre. Más, no se lo imaginen, véanlo. Parte 1, a ver. ¿Te preocupa que sea la primera que critica? Digo, porque si hoy es el primer día y no arrancó. Al contrario, es hermosa, Lola. No, es hermosa, no hay duda, pero... Y a veces cuando algo te jode, qué sé yo, lo criticás. Claro, cualquier persona que te critica no te gusta cuando te critican. Mi hija no tiene cirugías. Hay una diferencia abismal entre Charlotte y mi hija. Ella no tiene cirugías, es más chica. Ya se va a hacer cirugías. ¿Sí? Yo la voy a llevar. Acaba de decir que le haría una cirugía a Lola, que la va a llevar al... No. ¿En dónde? ¿En dónde? Te llevaría y le digo, ¿dónde la harías? Me lo reservo, ¿no? Eso no te lo voy a decir. No importa. Chico, yo soy linda natural. Camina, camina. Mirá. ¿Qué le haría? Algunas cositas. ¿Por ejemplo? No puedo decírtelas. ¿Por qué? La voy a llevar y que se lo haga. No, que no me lleves porque me mato como termino. Pero qué, en la cara, en el cuerpo. Pero pará, la cirugía no es nada malo. No es nada malo, no, no es nada malo. Yo revampo a las personas que se hacen cirugías. ¿Y qué le harías a Lola a la torre, la verdad? Así, a simple vida. No, no te lo voy a decir. ¿Por qué no me lo vas a decir? No, no, esto me lo guardo para... Ni se tiñó, no, ni se tiñó. Nada, nada, no. Pero la Charlotte es más grande. Peluca no, peluca no. No, todo de ella. No me gusta que me toquen el pelo. ¿Cómo, cómo? No me gusta que me toquen el pelo. Tremé. Creo que tiene muchos genes tuyos, dejame decirlo. Sí, es más histérica que yo. Pero no quiero tener conflictos con nadie. No me interesa. Pero, digo, te sorprende que golpe... Llegar, recién llegaste, que haya una crítica. Digo, un saludo, por lo menos, aparte estás hermosa. No, viste que todos siempre critican. No me importa, no me importa que sea Charlotte, no me importa que sea nadie.